El maestro Fernando Botero logró retratar muchos de los hechos de violencia que sucedieron en el país. Con trazos finos, pudo reflejar la realidad de una Colombia en medio de la guerra. La violencia fue una de las realidades que el maestro Fernando Botero plasmó en sus obras. En ellas, logró reflejar en su máxima expresión la cruda guerra que por años el país ha sufrido. Desde el retrato de Manuel Madrulanda Vélez con su pañuelo rojo, icónico el líder de las extintas FARC, hasta aquellos sombríos días aturdidos por los estallidos de carros bomba. También reflejó las horrendas masacres perpetradas en pueblos apartados por grupos paramilitares, entre ellas la de La Mejor Esquina, un capítulo sombrío que queda eternamente grabado en esta obra artística. Los retratos al óleo meticulosamente detallados no solo atraen a los amantes del arte, sino que también sirven como un testimonio necesario para documentar los innumerables años de conflicto que Colombia ha soportado. Fernando Botero logró capturar los momentos cruciales de una nación que aún lucha por avanzar hacia un futuro de paz y reconciliación. Son documentos históricos de un artista que también fue testigo, que vivió de alguna forma la violencia en su ciudad, en el país, y que estas obras que hablan sobre el conflicto, sobre los periodos de violencia, pues evidentemente son un aporte a nivel testimonial para nuestro legado cultural. Las obras que plasmó el maestro frente a la violencia en Colombia se convirtieron en un caso de estudio en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y quedaron documentadas en este libro, La violencia en Colombia, según Fernando Botero. Recoge más de 60 trabajos entre pinturas y dibujos. Entonces, lo que encontramos allí, pues básicamente, primero, es que el tema de la violencia en Colombia es persistente en todo el trabajo de Botero. Lejos de los sucesos más horrorosos que la guerra ha podido dejar, Fernando Botero retrató con finos trazos y su estilo voluminoso hechos que han horrorizado el país, como este cuerpo en pedazos o este grupo de personas llenas de sangre, obra que tituló Motosierra. Hay dos obras que se titulan Motosierra y cuando usted las titula Motosierra, pues se está indicando ya una de las formas de violencia contemporánea en Colombia. La jefe de curaduría del Banco de la República, lugar donde reposan más de 200 obras del maestro, asegura que retratar la violencia es una forma de hacer memoria. Reconocer la importancia y el amor que el maestro le tenía al país implicaba también reconocer esos momentos de violencia que en diferentes periodos del país han sido parte de nuestra historia. Fernando Botero con su talento no solo le mostró al país y al mundo entero el lastre de violencia que hemos vivido por años, también puso a pensar y reflexionar como todos indirectamente somos parte de esa historia que ojalá muy pronto dejemos de contar. Pase en su tumba, maestro Fernando Botero. Siete de la noche, veinte minutos.